Viviana está contándonos un poquito cuáles fueron los charlados en la última watch del sábado en Rawson y bueno, las acciones que estamos analizando, un proyecto de ley que aparentemente presentó o va a presentar el partido Chusoto y estábamos analizando paso por paso que habla en este proyecto de ley, obviamente, de la megaminería. Justamente teníamos entendido que en las últimas horas se presentó de manera sorpresiva, incluso porque no se esperaba el diputado Baini este proyecto. ¿Van a analizarlo durante la jornada de hoy o se va a extender este análisis a otros días? No, están analizándolo punto por punto y entre ellos, además, estábamos viendo otras acciones. Nosotros seguimos con nuestra propuesta de la recolección de firmas, especialmente la meseta, que son las poblaciones más vulnerables y además estamos haciendo todo lo posible porque son comunidades que se quieren manifestar en contra de la megaminería y no tienen ni voz ni voto, digamos, a nivel gobierno, ¿no? Y entonces estamos dando también esa posibilidad, estamos viendo cómo organizarnos como comisiones de educación, de dar charlas, de ir a los lugares y en combinación con las otras asambleas de la costa también, ¿no? No somos solamente nosotros los que estamos trabajando. Bien, ¿hay algún plazo para esta continuidad de la campaña? No, seguimos, hasta ahora no nos dimos plazo, esperábamos la watch que si era o no continuar con la recolección de firmas y decidimos seguir adelante porque hay comunidades que están muy lejanas, difícil de acceso, hay maestros que van dentro de 15 días, entonces también darles la posibilidad a ellos de poder expresarse con las firmas, ¿no? Y una vez que se analice, volviendo al tema del proyecto presentado por el diputado Albaini, ¿van a dar a conocer la posición de la Asamblea? Esperemos que sí, vamos a ver si se resuelve hoy, diremos, si no, seguiremos analizándolo.